Sí, es una metodología que con un enfoque de derechos y una perspectiva siempre de la cultura del cuidado versus esta cultura del consumo que nos impone en el mundo actual en el cual vivimos tiene esos objetivos concretos, una manera de pensar, de realizar las cosas donde se utiliza la mediación como un instrumento muy valioso para dirimir los conflictos y para realizar un aprendizaje que los actores dentro de un proceso de trabajo con nosotros logran poder plasmarlo no solo en el fútbol sino también en cuestiones cotidianas de la vida por eso decimos una metodología y que también en el ámbito educativo puede atravesar las distintas áreas curriculares y trabajar tanto necesidades como intereses de nuestras poblaciones jóvenes Entonces, contanos en qué escuelas están concretamente y en qué espacios tal vez populares o que también están acompañando por organizaciones sociales se va desarrollando esta disciplina Este año, teniendo en cuenta el imperativo del clima, por ahora estamos en el CEM30 mañana y tarde, mañana y tarde, en el 48 iniciaremos con el 94 en espacios comunitarios tenemos que iniciar en el barrio Los Hornos y en el barrio Alma Fuerte junto con el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos y viendo de poder también extendernos a los cipreses en el barrio Luján y también de comenzar una experiencia muy interesante de trabajo en red en el CET23 que es una experiencia donde diversas instituciones vamos a compartir espacios y poder incidir en la calidad de vida de alguna manera de la población de esa escuela En los últimos años, diría las últimas décadas, las mujeres, las chicas, tal vez siempre se quisieron poner los cortos se los pusieron y patearon una pelota, pero sabemos que en los últimos años ha crecido su participación ¿Cómo se trabaja esto de que todas y todos pueden jugar? Sí, una de las condicionalidades del fútbol callejero, hay dos que son bastante fuertes y se permanecen en el tiempo una es que no hay árbitros, hay mediadores sociales, mediadores y mediadoras sociales y la segunda es que toda persona, como se auto perciba, puede participar por lo tanto, la cuestión de género es una cuestión que está ahí, se trabaja en el mismo sitio porque las chicas participan activamente y cuando se realizan encuentros patagónicos, nacionales, mundiales, en los cuales hemos estado siempre en cancha tiene que haber, estar la presencia femenina El trabajo de hace muchísimos años, que contabas de fútbol callejero de Bolsón hace muy poquito tuvo su crecimiento a nivel regional y en Neuquén han tomado este proyecto y se está llevando adelante por allí, ¿no? Sí, uno de nuestros sueños era generar una red patagónica, creíamos que estábamos muy lejos de eso pero desde hace tres años lo pudimos materializar porque formamos una red fuimos contagiando a otros de Chubut, Neuquén, Río Negro formamos la red que ya tuvo dos encuentros, uno en Puerto Madryn, el año pasado en Neuquén y este año va a ser en Río Negro, Viedma y El Cóndor y nos ocurrió de que, sobre todo Neuquén, a través de la Secretaría de Ciudades Saludables y Prevención del Consumo Problemático tomó nuestro proyecto Río Negro y Neuquén tienen un trabajo conjunto en cuanto a adicciones y tenían una liga que llamaba a todos por la recuperación donde entidades que trabajan con personas que están padeciendo esa problemática de toda índole habían hecho una liga de fútbol bueno, nosotros los apoyamos para que tradujeran esa liga al fútbol callejero y estuvimos en Zapala dos veces para que gente pudiera aprender la metodología y la Ministra de Deporte de Neuquén tomó el proyecto y se está desarrollando en Neuquén por zonas la metodología de fútbol callejero esa misma experiencia la estamos replicando ahora de alguna manera en Río Negro ya que, gracias a PAS, a la agencia que trabaja la prevención de adicciones de Río Negro nos convocó y estamos realizando capacitaciones que yo le llamo construcción colectiva porque los saberes los tenemos todos y es una cuestión de construir con respecto a fútbol callejero estuvimos en Viedma Chipoleti, Roca Los Menucos, Choel e Choel y ahora próximamente vamos a estar en Bariloche después veremos qué otra zona habría que reforzar en esa zona formamos grupos apoyando a personas que quieran desarrollar la metodología en el plano comunitario o en ámbitos educativos y eso está ocurriendo así que estamos muy contentos con eso porque la red patagónica está creciendo notablemente y muchas localidades de las tres provincias lo vienen desarrollando y muy bien ¡Gracias por ver el video!